Al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí. Con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor.